¿Sabías que Franco Di Santo jugó en el Chelsea? Sí, luego de su gran paso por Audax Italiano de Chile, en diciembre del 2007, Di Santo fue transferido al Chelsea. Su buen rendimiento en el equipo de reserva hizo que lo eligieran para acompañar al primer equipo en la pretemporada del año 2008. Finalmente, el 31 de agosto de ese mismo año, Franco Di Santo hizo su debut en Premier League nada más y nada menos que frente a Tottenham, ingresando desde el banco. En el conjunto blue, el argentino jugó 16 partidos y no convirtió ningún gol.